¿Y si lo jala? ¿Y si lo amarra hasta que yo lo jale con la zona de calante? Ahí voy. Si tiene la argolla. Nada más le tengo que abrir paso. A ver empuje. Va. Un poquito más. ¡Eh! Un poco más. Es que ya no damos la altura. No. Llévete la red y bota hasta aquí. Se va a meter el para empujar la engaña. Ah no, pues este no está. ¿Son ciegas todavía? No. A ver voy. Espérame. El también va a empujar, eh. Si. Espérame, espérame. Hay que levantarlo. A la de tres. Espérame. Una. Dos. Tres. Va. Otro. Ya llegó. Ahí está. Ya está. Vea. Estamos apostando a la flexibilidad de los... de los tronquitos de la palma. No se va a dañar. Seguiremos informando.